Hola mi gente, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a estar haciendo una rutina de enfriamiento. El enfriamiento o cooldown se utiliza luego de cantar, así que puedes utilizar esta rutina justo luego de cantar. La rutina de enfriamiento tiene el propósito de neutralizar tu voz, de que tu voz tenga todos los registros balanceados. Si tú cantas por ejemplo belting, ese estilo de cantar, puede ser que tu balanza se vea algo así. Por el contrario, si cantas un estilo más operático, donde utilizas tu voz de cabeza o mecanismo ligero mucho más, tu balanza se va a ver algo así. El objetivo del enfriamiento es que la balanza vocal vuelva nuevamente 50-50. Vamos a hacer las 5 R's como siempre, pero las vamos a hacer al revés. Ya hicimos repertorio porque ya cantaste tu canción y ahora vamos a trabajar resonancia. Vamos a estirar ese tracto vocal para que esa musculatura se relaje. Y vamos a hacer un home, como si fuéramos a bostezar, pero no queremos que nadie se entere que estamos bostezando. No sé si les ha pasado que están como que... Y luego que empiezas a aguantar el bostezo. Pues vas a aguantar el bostezo y vas a dejar que se estire esa garganta súper bien. Y este es el patrón melódico. Vamos a hacer... A un volumen cómodo. No tiene que ser un volumen alto o fuerte. Pero bien estirada esa garganta, ¿ok? ¿Listo para hacer el ejercicio? Vamos a comenzar aquí. Chicas. Chicos. ¿Listo? Un, dos, tres y... Subimos. Eso. Relajando esa garganta. Muy bien. Seguimos. Una más. Y una más. Bajamos. Sigue estirando. Un, dos, tres y... Una más para los que puedan. El segundo ejercicio va a ser un ejercicio de registro vocal o rango vocal. Lo que vamos a hacer es comenzar en una nota aguda. Vamos a comenzar en el re. Chicos. Chicas. Y lo que vamos a hacer es bajar unas colinitas. Te las vas a imaginar. Y cuando llegues al grave, vas a eliminar un poco. Vas a hacer un decrescendo. Vas a bajar un poco la intensidad. Un, dos, tres y... Bien. ¿Listo para hacer el ejercicio? Comenzamos. Chicas. Chicos. Un, dos, tres y... Bajamos. 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 Excelente. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de rango, pero este va a ser utilizando nuestra voz de cabeza o nuestro mecanismo ligero, pensando en muchísimo espacio. Piensa que tu cabeza es como una cúpula, ¿ok? Y vas a hacer... ¿Ok? Hasta que ocurre la transición, no importa. Lo que queremos es llevar ese mecanismo ligero un poquito más hacia los graves. Te muestro. Inténtalo tú. Muy bien. Una vez más, pero ahora vamos a comenzar en una nota un poquito más bajita. ¿Listo? Hazlo tú. Bien. Y por último, vamos a bajar un poquito más. ¿Listo? Muy bien. El próximo ejercicio va a ser un ejercicio de respiración, respiración consciente. Vamos a ponernos una manita en el pecho y la otra en la paridad abdominal. Y vamos a producir un hum y lo vamos a sostener haciendo ma, me, mi. Así. Comenzamos por aquí. Ma, me, mi. Si te da mucho trabajo utilizar la M, puedes utilizar una trompetilla. ¿Ok? Bien. ¿Listo? Chicos, chicas. Un, dos, tres y... M, me, mi. M, me, mi. Respiramos. M, me, mi. M, me, mi. Bajamos. M, me, mi. Tú solito. M, a, mi. M, i. M, me, mi. M, me, mi. Muy bien. Y el último ejercicio es un ejercicio de relajación. Y me encantaría que ustedes hagan esto parte de su rutina vocal luego de cantar. Quiero que piensen en tres cosas de las cuales están agradecidas con relación a su presentación o su práctica. Por ejemplo, puedo dar gracias por mi voz, puedo dar gracias por la habilidad de poder entender la música, por la habilidad de poder compartir mi música con otras personas. Y lo vamos a hacer como un ejercicio de relajación y de respiración. Vas a poner tus manitas nuevamente aquí, vas a inhalar, vas a pensar en eso que le das agradecimiento y vas a soltar el aire. Bien. Vas a inhalar. Exhala. Y relaja. Inhala. Exhala. Y relaja. Una vez más. Relaja. Te comparto que esta práctica es poderosa. Parece muy tonta, pero la verdad es que enfocarnos en cosas positivas, aunque nos haya ido mal, aunque a lo mejor no logramos nuestros objetivos en la práctica, nos va a ayudar a que la próxima vez que vayamos a hacer la misma actividad tengamos una perspectiva más positiva. Bueno, mi gente, espero que este video les ayude y lo pueden utilizar cuantas veces ustedes quieran. Va a estar esperando aquí por ustedes. No olviden de regalarme un like y apoyar este canal suscribiéndose. Me ayuda mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Un besote. Se me cuida mucho. Chao. 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 Chao.